Me parece a mí que si quieres ser la it girl de tu ciudad este verano, tienes que ver este vídeo. Buenos días señoras y señores, ¿qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre unas cuantas tendencias para este verano. Ya sabéis que ya he hecho un vídeo de tendencias de primavera-verano, pero me apetecía hacer uno más concreto y únicamente para verano para todas aquellas chicas que quieran estar on point en esta temporada. Entonces os voy a dar como unas claves de estilo para que sepáis qué cosas, qué piezas compraros para darles un toque diferente a vuestros looks sin renovar todo el armario. Ya sabéis que tengo unas redes sociales que solamente es Instagram por lo que me podéis seguir. Sinceramente si queréis conocerme más profundamente, más como persona, ya no tanto como fashion blogger, podéis seguirme por ahí, hablamos y profundizamos un poco más en cosas más íntimas. No olvidéis de suscribiros a mi canal si no os queréis perder ningún vídeo más sobre moda, dar a like a este vídeo cuando termine para apoyarme y para que yo sepa que os ha gustado. Y nada, me callo ya y vamos a empezar. La primera tendencia de la que vamos a hablar en este vídeo es sobre la tendencia de complementos o elementos en un look que nos recuerden al mar con reminiscencia marítima. Esto incluye todo tipo de perlas, conchas de mar, tejidos de red, que eso, que tengan esa reminiscencia al mar. Yo por ejemplo tengo del año pasado de Zara este collar gigantesco con estas conchas de mar que le da un toque como muy bohemia a mis looks y me gusta un montón. Luego también tengo estos ganchitos que son de ASOS por si no lo sabéis. Os dejaré el vídeo en el que los enseño y donde tenéis el link. Son súper bonitos, son de perlitas y quedan súper bien. Esto es una súper tendencia de este verano. Si o sí tenéis que tener unos ganchos de perlas porque si no, no sé a dónde vais. Y luego también tengo esta camiseta del año pasado que es como en un tejido de red. Igual parece de punto pero es que es red. Y tiene también como brillantitos. La verdad es que no me lo he puesto nunca, sinceramente. Pero igual este verano creo que puedo darle algún uso. No sé cómo lo voy a hacer porque es que es súper escotado. Vale, un tema súper importante. Los capazos. A ver, o sea, los capazos se llevan llevando como dos años o así. Pero este año ha sido como el boom. ¿Sabes? El año pasado era como la típica cosa que solamente veías a las instagramers y que decías ¡Buah! Quiero un capazo de esos redonditos, pequeñitos y preciosos. Ahora están por todas las tiendas y ya los pequeñitos y redonditos del año pasado no se llevan tanto. Ahora si quieres un capazo que esté más a la moda tiene que ser como, por ejemplo, de un tamaño XXL o con un estampado del logo de alguna tienda o de alguna marca para darle un toque diferente. Yo tengo este capazo del año pasado que es en un tejido de rafia y es de Zara y tiene este detallito que me parece que es súper guay y que le da ese toque bohemio, diferente, como más veraniego y colorido. Y está súper bien, creo que sigue estando en Zara, por lo menos en tienda física lo he visto, así que si os gusta creo que lo podréis encontrar. Este verano también va a ser imprescindible el estampado de flores en alguna prenda de nuestro armario, es decir, en algún vestido, algún top, algún cuerpo o incluso una falda o unos pantalones, bueno que eso ya sería más extremo pero para las más divertidas sí. Yo por ejemplo pues lo que me habéis puesto es lo que tengo, así como floriponcio muy florido del jardín del Edén. Esta blusita es de Zara, tenéis el link directo en mi anterior vídeo, en el haul que hice, os lo dejaré también por aquí. La verdad es que es preciosa, queda súper cool, súper mona, súper cute pero powerful y me encanta, la verdad es que me gusta un montón. Una tendencia que yo no sé si me voy a apuntar a ella la verdad es la del gorro de pescador y las súper pamelas en plan XXL. Pamela XXL tenéis en ASOS, Madame de Rosa se puso una, o sea estaba preciosa, yo creía que iba a costar 200 euros y creo que cuesta 35 o algo así para una sesión de fotos y así me parece fantástica. Y luego también en ASOS podéis encontrar los gorros de pescador, a mí sinceramente me gustan los que son como más grandes, no los que son como cortitos, o sea los que son como un poco más grandes y sobre todo los peludos pero ya sé que para verano los de pelo como que no van mucho pero bueno, para todas las latinoamericanas que estéis por el hemisferio sur de nuestro planeta pues podéis compraros uno de esos que va a quedar muy guay en los looks y le va a dar un toque divertido y diferente. Luego también la tendencia minimalista que ya se lleva dando unos cuantos meses que a mí me encanta y sobre todo se está dando con la combinación de colores, el blanco y el negro. Yo tengo este top que es súper guay, también lo enseñé en el vídeo anterior, es un top negro, plisado y con bastantes volantitos que queda súper bonito, tiene toda la espalda descubierta, un cuello halter muy bonito, súper elegante y la verdad es que es precioso y esto combinado con unos pantalones blancos, que también estos mismos los tenéis en otro de mis vídeos, combinado el blanco y el negro tal que así, me parece que queda súper bonito, súper chuli. Desde cuando no se dice chuli en el universo, bueno en fin. Y si le ponéis ya un cinturón negro al pantalón blanco con una hebilla en dorado ya me parece hermoso y fantástico y que queda súper cool, súper minimalista y a la vez súper elegante. Otra tendencia o otra prenda que va a ser bastante imprescindible pero yo no sé si me voy a apuntar a ella porque no están de mi estilo. Son las sandalias que son un poco como de hombre, que a ver, no es que sean de hombre sino que son más masculinas, con velcros, tipo las que suelen llevar los extranjeros en España, para todos los españoles, los extranjeros así, los de Inglaterra sobre todo las suelen llevar como con calcetines, ¿sabes? La típica imagen de un extranjero con esas zapatillas, con esas sandalias es como muy típica. Y la verdad es que pues, bueno, se llevan un montón. Luego, esto se pone de moda todos los veranos, ¿vale? Que son las rayas en plan marineras, pero este verano es verdad que van a ser un poco más clásicas. Es decir, las combinaciones de colores en las rayas, en el estampado de rayas, van a ser azul marino y blanco, amarillo blanco, rojo y blanco. Es decir, más clasiconas, no tan coloristas como hemos podido ver otros años, sino más light y más elegantes. Yo tengo esta camiseta que es de Zara del año pasado, que es una camiseta súper normal. Tiene este detallito que es muy bonito con unas florecillas, pero vamos, por lo demás es como una camiseta súper normal, marinera, que va súper bien para el verano, con cualquier short, para ir a la playa, a la piscina o para ir a... a darte una vuelta por el paseo marítimo, por ejemplo. Luego también los cortes mini. Yo con esto tengo un problema, sinceramente, porque no me siento muy cómoda con cosas como súper minis y sobre todo con shorts. Los shorts para mí son un problema cada verano porque es que no me gusta como me queda casi ningún short. O sea, la mayoría de los shorts denim no me gustan como me quedan. Hay a otras chicas que les quedan estupendos, a todas las que van al Coachella les queda increíble, pero a mí no. Entonces, yo optaría por una opción de un tejido un poquito más sedoso, igual un poco más satinado, más elegante, en esa línea. Tiraría más por algo así, que fuera mini, más que por un short vaquero típico, ¿sabes? Entonces eso, pero como que los cortes súper mini se van a llevar otra vez, como que lo midi ya se va a quedar un poco atrás, gracias a Dios porque me sienta fatal. Y ahora eso, las mini faldas, mini shorts y todo esto, va a ser un jazz. Luego, otra tendencia de la que yo no soy tan fan, pero es verdad que he visto prendas que quedan bonitas con esta tendencia, que es el tie-dye, que es como un estampado así un poquito pues como si estuviera mal teñida una camiseta. Y la verdad es que no soy muy fan, ya te digo. Los que son como los estampados tie-dye que tienen mucho contraste entre los colores no me gustan, pero es verdad que por ejemplo hay en Zara una camiseta súper chula, que tiene unos colores tierra, anaranjados, rosaditos, salmones, muy muy bonita y que creo que puede quedar más elegante, más cute. Pero sí que puedo verla en un look más de mi rollo, pero tenéis ahora un montón de cosas. Luego también hay una chaquetita de color verde militar y blanco que también me gusta bastante, es un poco más atrevida, pero me parece que está chula también y es de Zara. Pues bueno, eso, que se va a llevar un montón el tie-dye, en bikinis, en pantalones, en camisetas, en todos los lados, en todo tipo de prendas. Luego también, obviamente, lo llevamos viendo todo el año, pero lo voy a decir por si acaso todavía no tenéis una prenda de este tipo en vuestra casa, que es el estampado print, bueno, el print animal, que se va a llevar obviamente en verano, se va a llevar el print animal sobre todo de leopardo, pero también el de serpiente, también el de cebra. Yo por ejemplo os voy a enseñar esta camiseta que tengo de serpiente, el estampado de serpiente me parece más elegante que el de leopardo, personalmente. El de leopardo me parece como más divertido, cuando te quieres divertir un poco, ser un poco más arriesgada y atrevida, pero el de serpiente siempre está como en tonos tierra, que favorecen mucho, que son un poco más light y pues me parece que está muy bien. El estampado de serpiente, para las que no os atrevéis tanto con los estampados animales, el de serpiente me parece como la mejor opción. Y por último, un color que para mí va a ser el color de la temporada de verano, va a ser el rosa. Pero el rosa en plan chicle, ¿sabes? O sea, no un rosa súper... a ver, no súper chicle. Bueno, os voy a enseñar la camiseta y ya está. Sobre todo, me gusta el rosa combinado con rojo, me parece una combinación súper atrevida y súper molona. Y tengo esta camiseta del año pasado de Zara, que me encantó y que queda preciosa, o sea, queda súper bien puesta. Y con unos pantalones en un tono crudo o beige, quedan súper, súper bonita esta camiseta. Y este rosa es el que se va a llevar. Te da como ese toque más inocente. Eso es, esa es la palabra, inocente. Pero ya sabéis que lo de la inocencia es muy subjetivo, que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Para las que por dentro somos un poco más leonas, un poco más aries, que soy aries, por si no lo sabéis. Y eso, que puedo parecer muy cute por fuera, pero luego... Me gusta ese contraste de sexy, pero cute. Y el rosa nos va a dar ese toque este verano. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, darme un like gigante para que lo sepa, para que me llegue vuestro amor. No olvidéis de suscribiros a mi canal si no os queréis perder ningún vídeo más sobre moda. Espero que os hayan gustado estas tendencias. Dejarme en los comentarios si queréis, sobre todo las del hemisferio sur. Si queréis que grabe un vídeo de tendencias de invierno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso enorme.